El ex duque y la hija del rey Juan Carlos se separaron hace casi dos años, pero aún no resuelven del todo sus asuntos. La infanta Cristina, 58 años, e Iñaki Urdangarín, 55 años, terminaron su relación hace casi dos años. El comunicado salió de manera precipitada después de que se filtraran unas imágenes de él junto a la que ahora es su nueva pareja, Ainhoa Armentia, paseando muy acaramelados. Desde entonces que comenzaron a ponerse de acuerdo para iniciar los trámites de divorcio que aún no fueron confirmados. El otro gran inconveniente vino por los hijos en común de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, aunque todos tienen una buena relación, todo indica que ellos tomaron más partido por su madre, y aún no compartieron tiempo con Ainhoa Armentia. El ex duque de Palma ya afianzó su relación con su nueva novia, no hay más dudas de eso por muchos rumores de crisis que les hayan inventado en este tiempo. Lo que aún no logra es que sus propios hijos compartan tiempo con la nueva familia que está intentando formar, algo que por suerte sí sucede del otro lado. Iñaki Urdangarín traiciona a la infanta Cristina y sus hijos una vez más. Está claro que Iñaki Urdangarín está adaptado en todos los niveles a la vida de Ainhoa Armentia. Buena prueba de ello es la última imagen que se filtró en el medio lecturas del plan familiar de la pareja. Ambos aparecían ataviados con ropa deportiva, y muy concentrados en su ruta por un bosque de Vitoria andando en bicicleta. Lo más llamativo es que junto al ex de la infanta Cristina está uno de los hijos de la abogada. Es la primera vez que se ve, al menos públicamente, al padre de Pablo Urdangarín en un plan familiar con los hijos de su nueva pareja. Lo escandaloso es que esta postal llega justo después de que saliera a la luz que la infanta Cristina frenó el proceso de divorcio, a pesar de que ya habían llegado a un acuerdo. Según la periodista Pilar Eire, este giro de la hermana del rey Felipe sería porque no desea que su ex, y su nueva novia lleguen a formalizar aún más su relación. Por supuesto que siguiendo el hilo de esa hipótesis, a la infanta Cristina la pondría furiosa esta imagen de Iñaki Urdangarín paseando con uno de los hijos de Ainhoa Armentia como si fuera uno suyo. Por el momento, esta situación está muy lejos de ser así con Juan Valentín, Miguel, Pablo e Irene Urdangarín que se posicionan del lado de su madre. Planes truncados. Desde hace meses que se comenta que la intención de Iñaki Urdangarín, y Ainhoa Armentia es pasar a convivir juntos y hasta casarse, mientras el divorcio con la infanta Cristina no salga, todo esto se atrasa cada vez más. ¡Gracias! ¡Gracias!